Música Seguimos en Efecto Financiero desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación para todo el país. Les recuerdo hay redes sociales arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor arroba fermaldonado número 15. En este programa quiero saludar con especial afecto a Joel Martínez, un analista de los asuntos de la economía y de las finanzas en este país, consultor y también articulista. Joel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Te saludo con gusto desde las oficinas de Visor Financiero. Te cuento de cara al inicio del año que las grandes preguntas que comienza a hacerse el mercado tienen que ver con los pronósticos de desempeño de las principales variables macroeconómicas de nuestro país y en general del mundo. Entonces, para ir paso a paso, en general hay una percepción más optimista del desempeño de la economía mexicana en este año que comienza. De hecho, la encuesta que levanta Banamex con los principales bancos y corregurías ya contempla que el PIB del país repunte hasta un 4% desde el 1 o 1.2% que se presume cerrará en el 2013. Esto básicamente tiene sustento en la hipótesis de que las reformas estructurales comenzarán a tener más impacto en el desempeño del aparato productivo nacional. Recordemos que el mercado ha visto en términos generales muy bien el paso de las reformas estructurales por el legislativo y consecución de las modificaciones, entre otras cosas, al sector petrolero. Insisto, se ve que el consenso del mercado coincide respecto a una mejoría sensible a pesar de los naturales impactos que generarán particularmente las reformas energéticas y fiscal en el consumo y en el ingreso de las familias. Todo esto tendrá efectos positivos en el tipo de cambio peso dólar para el que se estima un mejor comportamiento. En general, nosotros hemos defendido en los comités de inversiones en los que colaboramos que el tipo de cambio tiene fundamentales para apreciarse frente al dólar y pensamos que el cruce debe estar más cercano a los 12.65 o 12.70 que al nivel por encima de los 13 pesos donde lo vemos por ahora. Ahora, ciertamente, los grandes manejadores de portafolios de inversiones extranjeros que tienen una importantísima participación en los mercados de renta fija y variable de nuestro país nos han dado un espaldarazo y han desmarcado, por decirlo así de una manera, a la economía azteca de sus similares emergentes. Cabe resaltar que a pesar del débil desempeño que tuvo el crecimiento durante 2013, México no ha sido víctima de oladas tan fuertes de inflación como en el caso de Brasil o de un incremento del déficit en la cuenta corriente como puede ser el caso de Malasia o de campañas de especulación contra nuestra moneda como en el caso de Turquía, por citar algunos ejemplos. Otra de las cosas que debemos vigilar de cerca son los instrumentos vinculados a tasa real, es decir, los que descuentan los efectos de la inflación. Recordemos que las expectativas del mercado sobre el nivel de precios este año se sitúan alrededor del 4%, en la parte superior del rango de confort que considera el Banco de México, lo que significa un área de oportunidad importante para los inversionistas en instrumentos como los uribonos. Esta escalada tiene origen particularmente en el repunte que experimentará la inflación de la primera quincena de enero, para la que calculamos un aumento de 1% originada en la reforma fiscal y en el aumento del boleto del metro en la Ciudad de México. Es un hecho que el incremento de impuestos para ciertos productos como los refrescos, combustibles, ciertas actividades productivas y hasta las operaciones en la bolsa, va a tener un efecto en el nivel de precios durante todo el año, pero especialmente al inicio. Ya que hablamos de bolsas, el panorama para el desempeño de la Bolsa Mexicana de Valores parece mejorar finalmente. Y es que al cierre de 2013, el mercado bursátil acumuló un retroceso de 1.7% cuando a inicios del año teníamos la expectativa de que sería un gran año para los inversionistas de renta variable. Desde los máximos alcanzados por el IPC el 28 de enero de 2013, que llegó a casi 46 mil puntos el comportamiento bursátil, fue decepcionante y hasta preocupante, especialmente cuando se registró el mínimo de 35 mil 500 unidades en junio pasado. Por si no fuera suficiente, el mercado no encontró elementos para consolidar un rally navideño importante y apenas consiguió un pobre avance de medio punto porcentual en términos mensuales durante diciembre, cuando en años pasados había existido una euforia importante que consiguió concretar canales de alza también muy relevantes. Tenemos una expectativa de que la Bolsa Mexicana de Valores pueda repuntar hasta niveles de los 48 mil unidades hacia el cierre de 2014, lo que representaría un 15% de crecimiento frente a los niveles en los que anda rondando por estas fechas. Bueno, Fernando, esto es lo que tenemos para empezar el año y estaremos en contacto más seguido para compartirte nuestras impresiones sobre los mercados financieros y los eventos más importantes en el ámbito económico y de negocio. Gracias, Joel, por tu análisis. Saludos. Más de 20 años después nos dimos cuenta que el proceso de privatización de la banca en México estuvo incompleto y por lo tanto arrojó los resultados que nadie quería. Ante este panorama, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, sentenció en el contexto de la promulgación de la reforma financiera que este instrumento está llamado a convertirse en el método para corregir estas imperfecciones. Pero también es una realidad que este proceso evolutivo y constante de la reconstrucción que ha seguido el sistema financiero mexicano en las últimas dos décadas no ha terminado de dar todos los frutos que de él se esperaba. A resolver esa carencia apunte en buena medida la gran reforma que promulgará hoy el señor presidente de la República. Si se me permite el símil, se requiere esta reforma para que el gran vehículo financiero con el que cuenta México, construido laboriosa y minuciosamente durante años, que sea cuidado y afinado con gran escrúpulo y prudencia, marche por fin a una velocidad mayor sin sobresaltos. Con un reconocimiento a los participantes en el Pacto por México, el presidente Enrique Peña Nieto celebró el resultado de esta mesa de diálogo interpartidista que dio como resultado un total de 12 iniciativas que permitirán, dijo, la transformación de nuestro país. Celebro además que este conjunto de iniciativas emanado del Pacto por México sea ya una realidad a fin de seguir avanzando en la transformación del país que todos queremos. Es importante destacar que las 13 iniciativas aprobadas fueron ampliadas y enriquecidas durante el proceso legislativo, dando como resultado un marco jurídico innovador para alcanzar cuatro objetivos fundamentales. Primero, impulsar la banca de desarrollo. La reforma recupera el mandato de las instituciones financieras del Estado mexicano de promover el crecimiento al crear mayores oportunidades de desarrollo en sectores económicos estratégicos. Con base en ello... No utilizó recadero y tampoco mensajero. Fue el titular de Hacienda Luis Videgaray que se encargó de subrayar una condición que prevaleció en el ámbito financiero, la falta de crédito, no obstante la solidez de los bancos. Esta reforma representa una oportunidad única para que el sector financiero contribuya de mejor medida al crecimiento económico incluyente. En México tenemos una gran oportunidad que deriva de una paradoja. Tenemos sin duda uno de los mejores sistemas bancarios del mundo, sólidos, bien capitalizados, con liquidez, bien manejados. Sin embargo, es uno de los sistemas bancarios que menos presta en el mundo. Con una penetración de crédito al sector privado de tan solo el 26%, el crédito en México está por debajo, por supuesto, del promedio en la OECD, pero incluso por debajo del promedio en América Latina. Es tiempo de hacer una nueva pausa. No se vaya. Les recuerdo, hay redes sociales, arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor, arroba fermaldonado número 15. ¡Gracias!